¿Es usted capaz de guardar un secreto? Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Es la invasión de las naciones y de los pueblos, asesinos a sueldo, terroristas con dueños, gobernantes a sueldos, del tío Sam, insaciables y tan saqueos a manos del gigante yankee que necesita inventar fantasmas y sombras pa' brillar. Jóvenes marines aclamando sus entierros como si fuesen superhéroes engañados por sus dirigentes, perpetran golpes de Estado con manos de hierro. Soy el cáncer que hay que erradicar. La escoria del planeta, metástasis llamada FMI, intervención militar, banco mundial y otras operaciones encubiertas, doctrina neoliberal. Soy verdugo de niños inocentes y mujeres, soy alumno llevando a rajatabla sus deberes. Acrato, Marilyn, Flow, Luis Oclavón, unidos cara a la revolución, presta atención. Democracia, liberal, parlamento de ladrones, políticos, corruptos, traidores, opresores. Vende a tu pueblo, recursos al mercado y a los abanderados invasores. Imperialista, propaganda masiva, subvencionando a ellos mismos el global terrorismo. Y el sabe, imperialista, propaganda masiva, va con falsa bandera, atentando contra sí mismos. El mundo se ha convertido en el coto privado de las corporaciones, parque de atracciones de la élite a la sombra. Oligarquía financiera manda jóvenes a guerra, patrocina la bandera de la OTA. Este es el imperio de Estados Unidos, forcado sobre el genocidio de pueblos amigos. Va dejando tras su paso cuerpos abatidos, malheridos. Pueblos milenarios que antaño vivían pacíficos. En occidente, en la expoliación de naciones y pueblos. En occidente, en la explotación de jóvenes y viejos. Herdios dólares, tiende su doma sobre los políticos, corruptos, territorios invadidos. En problemática, en la expropiación de recursos y cultura. En problemática, cuando mandan mal los reyes de la oscura. La última fase del capitalismo es imperialismo, el mundo tirado a la basura. Y es que somos los hijos, las hijas, los nietos, las nietas de todos los que sufrieron el cuento que se inventan. No lo vamos a olvidar, grito fuerte, levanto el puño en nombre de la libertad, dejando claro quiénes son los asesinos. Vendidos, tus padres, tus primos, murieron quedándose en el olvido de la historia y conocemos la verdad. Son psicópatas, no te dejes engañar. Es la globalización, el monstruo que engulle deuda. Ne-o-colonización, esta es la historia de la esclavitud global. Es la globalización, el monstruo que engulle deuda. Ne-o-colonización, esta es la historia de la esclavitud global. Despierta, puede que llegue ese día que te toca a ti. Coger las maletas para huir de una guerra. Ser un refugiado en cualquier parte del planeta. Sentirte marioneta. Esto es el imperio, la conspiración en su estado puro. Atrocidades cometidas contra el pueblo. Libres, independientes, gozaban buena suerte. Hasta que llega el monstruo blanco de Occidente. Documentate, no crean nada que digan los medios. Documentate, los que no aguantaron el asedio. Cuba, Haití, China, Filipinas, indones, irame. México, Cuba y Somalia, Timor, Oriental. Libano, Argentina, Salvador, Guatemala. República Dominicana, Yugoslavia, Omani. Nicaragua, Chile, Bonilla, Corea, Vietnam. Afganistán, Uruguay, Libia, Siria y mucho más. Es la globalización. El monstruo que engulle deuda. Nez o colonización. Esta es la historia de la esclavitud global. Es la globalización. El monstruo que engulle deuda. Nez o colonización. Esta es la historia de la esclavitud global. De algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca. La libertad.